Por problemas económicos, un joven de 20 años de edad decidió quitarse la vida al interior de su domicilio localizado sobre la calle Ezequiel Chávez, en la colonia Federico Berrueto Ramón. Paramédicos de Cruz Roja se trasladaron al lugar luego del reporte ingresado a través del sistema de emergencias 911 durante la mañana del miércoles. Los socorristas solo confirmaron el fallecimiento de quien fuera identificado con el nombre de Ángel de Jesús N. Según información proporcionada en el lugar, el joven acudiría esta mañana a su lugar de trabajo. Sin embargo, su pareja sentimental de nombre Leslie lo buscó encontrándose con la desagradable escena. Elementos de policía municipal tomaron conocimiento y dieron aviso a agentes ministeriales. Peritos de la Fiscalía General del Estado fueron los encargados de realizar las diligencias correspondientes y, más tarde, el cuerpo del joven fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para su necropsia de ley. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.